me quitaron mi tarjeta y mi cédula ayer ¿quienes? no se porque no lo conocí a ti nárrenme como paso al momento si señor a mi yo venia caminando me quitaron mi tarjeta me quitaron mi cartera con mi tarjeta y mi cédula si pero como paso que le dijeron ellos que me quitaron y me dijeron pásame lo que tu tenga ahí en tu cualtera y donde fue eso? a ti ¿como andaban ellos? era uno me escribí por atrás porque me refiero a ti ¿a que hora ocurio eso mas o menos? eso fue por eso de rato de la tarde ¿para donde iba usted? para mi casa ¿usted puede decirme en ese momento que usted quiso hacer? ¿que sintió? bueno yo me sintió que yo dije yo voy a entregar lo que tengo pero déjeme viva ¿y que le dijeron ellos ahí? voy a decirte sin mirar para atrás bueno ¿a que usted se dedica mi querida? a mi casa ¿que pedirle a las autoridades ante esta situación? que me ayude en eso no 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 no